En desarrollo del Foro Internacional Turismo, oportunidad de transformación económica para el meta, las autoridades del ramo a nivel nacional, departamental y municipal se reunieron y plantearon los puntos de vista según los estudios realizados. Dentro de la caracterización sectorial, el turismo en el mundo pasó de 25 millones a 1.035 millones en el 2012, lo que da indicios de la importancia del sector. Los principales receptores de turismo internacional, como lo pueden ver Estados Unidos, México y terminamos en Costa Rica, pero no aparecemos. Colombia no figura entre los 10 países receptores de turismo internacional, pero se ha hecho un trabajo interesante desde el Viceministerio de Turismo y vamos a lograr ser parte de este mapa. Ciudades como Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali son según las estadísticas las más escogidas por los turistas. El resto, o sea, solo el 3% está distribuido en todos los demás destinos turísticos y ahí estamos nosotros dentro de ese 3%. De acuerdo al estudio de caracterización que se realiza por parte del Instituto de Turismo de Villavicencio, hay 98 hoteles, 147 alojamientos rurales y 77 restaurantes debidamente visibilizados y formalizados, además de los eventos que se realizan en nuestra ciudad. Pero tenemos eventos puntuales como Expo Malocas, el Torneo Internacional del Joroco, el Mundial de Coleo, la Mujer Vaquera y el Festival Llanero de Villavicencio. Estos son jalonadores temporales del turismo. La conclusión indica que el futuro económico de Villavicencio y el meta dependerá en gran parte del sector turístico, siempre y cuando se hagan las inversiones necesarias y se trabaje el tema en el marco de una política pública.